El presidente de la República, Danilo Medina, encabezó una reunión con varios ministros de su gobierno y aunque al final de la jornada se informó que de lo que se trató allí fue sobre el avance del 85% en las metas del gobierno, no se descarta que hayan otros temas que se abordaron allí. Catherine Sánchez en directo también. Adelante, Catherine, buenas noches. Gracias, buenas noches. Recién momentos donde el país se encuentra estremecido por uno de los mayores escándalos de corrupción en la historia dominicana, el presidente Danilo Medina reúne a su consejo de ministros y por espacio de dos horas se llevó a cabo un encuentro privado a puertas cerradas en el tercer nivel de la casa de gobierno. Algunos de los ministros que participaron en este encuentro fueron la ministra de Educación Superior, Ciencia y Tecnología Alejandrina Germán, el ministro de Obras Públicas Gonzalo Castillo, el ministro de Agricultura Ángel Esteves, entre otros que accesaron hasta el Palacio Nacional evadiendo a la prensa, por lo que fue imposible consultar a estos ministros sobre la situación de los funcionarios que están señalados en el caso Odebrecht y que pertenecen al partido oficialista. Sin embargo, al término de esta reunión, a través de la cuenta de Twitter del ministro de la Presidencia, Gustavo Montalvo, se informó que el objetivo de esta reunión fue pasar un balance a la medición de gestión pública que actualmente se lleva en el país. Sin embargo, además debemos señalar que una fuente de entero crédito reveló a NCDN que el presidente Danilo Medina se encuentra bastante apenado por los señalamientos que hoy pesan sobre funcionarios de su gobierno en torno al caso Odebrecht. Con estas informaciones, retorno al estudio. Gracias, Catherine. Que tengas buenas noches.